¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, no eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Pensé que me usé en ser de otros labios Ella fue de beber Pero sé que en mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No 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 eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me aleje no lo sé No No Si te vas me muero No Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Una vez Bien Bien Ay, don Luis No 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 Si te vas me muero Emociones, sabor, desamor Venas y alegría Todo disfruten No No Si te vas me muero Para cantarte mi historia Para cantarte nuevamente una canción Amor de Dios quédate a mi lado Amor de Dios quédate a mi lado Si te vas me muero Duele lo mejor que yo encontré Si te vas me muero No te dejo escapar Te vas me muero 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 Gracias.